No se olviden de regalarme un dedito arriba, no sean tacaños, déjenme su dedito arriba Si no te gustó, pues déjalo para abajo, déjame dicho por qué no te gustó Y a lo mejor vamos arreglando ese asuntito Hola, hola mis chiquillos, qué tal, bienvenidos nuevamente a mi canal Mi nombre es Nayeli Y bueno, en esta ocasión mis chiquillos, primero que todo, gracias por estar acá nuevamente conmigo Si te eres nuevo por acá y no te has suscrito y no te animas a suscribirte, pues dale, no te vas a arrepentir No, pues gracias por estar acá, gracias por acompañarme cada uno de ustedes Y pues si no les llegan las notificaciones probablemente porque no tienen que activar la campanita Así que pues activar la campanita para que te avise cada vez que subo un videíto nuevo Y bueno mis chiquillos, en esta ocasión les traigo un maquillaje Tengo en mente hacer algo como en tonos grises y a ver qué tal sale A ver qué onda, tengo alguna idea, pero pues ustedes saben que cuando uno se sienta aquí Tiene una idea y luego las manos y nuestra imaginación nos llevan a hacer otra cosa Entonces vamos a ver qué sale Así que voy a estar utilizando esta paletita, ya tenía un buen que no la usaba Les digo que pues bueno, ustedes me entenderán las chicas que se maquillan Que pues a veces uno tiene paletas, a veces uno tiene maquillaje, labiales Y casi pues no salemos de los mismos O a veces se nos olvida que las tenemos O a veces se nos olvidan los tonos que tienen esas paletas Y pues las dejamos así, las vamos dejando y no le estamos dando tanto uso Me encontré esta paletita aquí, la vi y pues dije vamos a hacer algo en tonos grises Este, este de Colourpop Y pues es la de Hola Chola Ya creo que la he usado como unas dos veces solamente Este, pero pues vamos a estar utilizando primero como tono de transición Quiero como que algo ahumadito pero en gris Y no tan sencillo, ya saben que a mi me gustan más los tonos, los maquillajes algo dramaticones Entonces pues vamos a estar utilizando esta sombra de aquí que es la sombra negra Yo ya apliqué lo que es mi base, no he aplicado rubor ni iluminador Pero ya apliqué la base y estoy utilizando esta de NYX Que la verdad me está encantando, me está encantando Ahí la tenía, casi no la usaba Y ahorita la estoy utilizando pues un poquito más De contorno utilicé este, de polvo para sellar este Ya me están chillando las tripas, no he comido Y este, y pues si entonces no he aplicado el iluminador ni el rubor todavía Entonces vamos a continuar con lo que es el maquillaje Aplicar la sombra negrita Vamos a estar aplicando la sombra con mucho cuidado Para que no se nos vaya a tener caída la sombra negra Ya que pues ya apliqué lo que es la base Voy a sacudir mi brocha Pero voy a tratar de concentrarme Para que se mire más lo negro aquí en esta área Ahora voy a estar agarrando una brochita un poquito más suelta para difuminar Voy a agarrar esta Y voy a estarla difuminando No voy a estar aplicando sombra ahorita Solamente voy a estar llevando la que ya está aquí en el ojo Y ahora voy a estar tomando la sombra gris de aquí Y lo voy a estar poniendo pegadito, pegadito, pegadito a la sombra Al mismo tiempo voy a ir como que difuminando Voy a estar volviendo un poquito más con la brocha, la primer brocha Y le estaré como que poniendo un poquito más de sombra negra ahí como ustedes vayan viendo Ya sé que se mira bien amarillo cuando acerco mis manos Cuando bloqueo la luz se mira amarillo Voy a estar aplicando este corrector Limpié un poco ya el párpado No lo limpie muy bien, nomás lo limpie poquito Y ahora Con una brochita Como lengüita de gato Y voy a estar aplicando de nuevo la sombra gris Para estarla poniendo aquí en el párpado Y de nuevo voy a estar volviendo con la sombra negra Ahora voy a estar utilizando esta paletita Voy a estarlo aplicando con esta brochita Esta sombra de aquí Glitter Es un glitter muy bonito Y de nuevo voy a estar al párpado voy a estar aplicando este porque quiero como que uno más clarito que lo que va saliendo durante el camino para que no quede así como que medio rarillo y lo voy a estar como que llevando mezclándolo un poquito con el otro voy a aplicar este voy a hacer un delineador un delineado acá en la parte de arriba para corregir esa como que me quedo como que un poquito mal en esta área ahí está elegí este color para que no se vea como que tanta la diferencia si se mira pero como que no se alcanza a resaltar tanto pensaba poner un blanco ya me andaba tentando por el blanco y pondré estas pestañas y bueno voy a poner las pestañas fuera de cámara y ahorita regresamos bueno mientras seca el pegamento de pestañas para ir avanzando ya con lo que es el maquillaje voy a estar poniendo ya mi rubo y voy a estar utilizando este de ella o verla se llama es de lluvias este o jubias que la verdad es que pigmenta muy bonito tengan cuidado porque si se viene un montón pueden ver aquí hice tres puntitos para darle como que un detallito más para que tenga algo de donde combinar el azulito que puse entonces ahí puse como tres puntitos siento que se mira bastante bonito me gustó siempre si pueden ver si pueden ver aquí siempre siempre retiro el exceso en mi mano como que se me hizo costumbre ya sea del contorno del rubor este me limpio ahí para que se quede ahí el exceso y pues no se vaya en mi cachete pero pigmenta bastante pigmenta bastante bonito esta me gustó mucho ahora voy a ir poniendo la concha me voy a ir aplicando la concha este es el rubor me lo regaló también este marisela y pues no es un iluminador así que digan que bruto que bárbaro no es así que que se mira pues tanto exageradamente pero le da ese toquecito bien bonito sutil pero bonito me gusta y pues es como que medio a medio lila rosita algo así como que moradito rosita aunque ya al aplicarlo casi no se nota pero ahorita como que me puse el rubor por ahí y si como que lo resalta un poquito el color este ahora voy a estar poniendo ya mi pestaña voy a estar aplicando ahora este rímel y ya cambia el hojaso voy a estar aplicando ahora este rímel de Ardell este penas lo compré me costó 3 dólares y es a prueba de agua voy a solamente a pegar a poner glitter solamente lo que son mis pestañas para unirlo con las postizas pero no voy a estar subiendo hasta arriba este azulito de aquí saben para pues ir combinando con la línea de con el delineado que hice para que no quede como que tan solito para darle como que una combinación voy a estar aplicando este otro delineado ah, el rímel perdón el otro siento como me gusta pero lo siento como que como que casi no deja producto y pues ya saben el labial siempre y pues ya saben el labial siempre es opcional voy a estar delineando mis labios con este y ahora voy a estar aplicando este labial y ahora voy a estar aplicando este labial saben de los que vendo por si gustan este se llama Encanto Encanto recuerden que me quedo así este por o porque aplique el delineado negro y yo lo quería así y bueno mis chiquillas así es como queda el maquillaje la verdad es que al principio no me estaba gustando para nada el maquillaje cuando aplique la sombra negra y la sombra gris como que dije que batidillo estoy haciendo que cochinada estoy haciendo sin embargo pues bueno no me di por vencida traté de irlo arreglando traté de irlo arreglando chicas y chicos este y pues bueno así quedó y realmente me gustó muchísimo si me gustó siento que se mira como que muy elegante a pesar de que ustedes digan ay pero es este delineador azul pero si si se miran ustedes siento que se mira muy elegante siento que se mira muy bonito el glitter como que rescata los maquillajes yo me imagino al menos los que yo casi ya he echado como que a perder y los he rescatado con glitter este y pues si creo que el glitter es el que le da como que el toque glamuroso el toque elegante entonces este y pues de labial como pudieron ver estoy utilizando este que yo estoy vendiendo 7 dólares por si alguien gusta contáctenme 7 dólares lo estoy dando 7 dólares más envío obviamente 4 dólares de envío son 3.99 pero 3.99 pues denme los 4 de una vez y este y pues si entonces este se llama encanto este es el el encanto así 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 recibí el nombre de encanto y este y pues si entonces así quedó el tono de labial es este pero pues aquí mis labios pues se oscureció un poquito ya ustedes pudieron ver porque apliqué delineador negro este que a mi me encantó el resultado de los labios también entonces pues nada mis chiquillos espero que también a ustedes les haya gustado déjenme dicho déjenme dicho si te gustó si no te gustó y si te interesan los labiales o pestañas ya saben contáctenme y pues yo ahí todavía tengo y pues sí entonces nada pues mis chiquillos entonces pues nada mis chiquillos espero que les haya gustado no se olviden regalmente dedito arriba no sean tacañas déjenme su dedito arriba si no te gustó pues déjalo para abajo déjame dicho por qué no te gustó y este y a lo mejor vamos arreglando ese asuntito no pues nada ya es todo muchas gracias 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 por llegar hasta el final los quiero muchísimo 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 que Diosita me los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.